... Estamos aquí en Ruiz de Montoya y a pesar de la lluvia, la octava fiesta de la sandía está en todo su esplendor. ¿Cómo ha sido la cosecha de este año? La cosecha en la primera tanda de producción no estaba muy buena por el tiempo de la seca y después de mediados de diciembre fue una muy buena producción de los pastores. Y ahora, incluso ahora, en este momento también. Está muy buena la producción, hay mejores frutas y muy buena calidad. Riquísimas las sandías. Espectacular. Fuimos a posada también a delitar en la costanera con la gente y quedamos sorprendidas por el cambio de gusto que tenían a otras producciones de corriente, ponerle Chaco, que está entrando misiones. Muy buena producción. Muy entusiasmados todos los productores con su fiesta. Muy entusiasmados. Este año, incluso, hay más productores que vino a participar en la fiesta. Tienen que venir y mostrar su producto que la gente conozca. Aparte, llega gente de todos lados. El primer momento ya está de fiesta. La verdad que, a pesar de toda esta lluvia, igual, los expositores, como la comisión, se animó. Y acá estamos, dándole frente a la lluvia. Sí, llama la atención la cantidad de público y todos contentos, todos comprando. Sí, la verdad que es algo un poco raro, ¿no? Para la lluvia y la gente aparece. La verdad que eso me motiva otra vez porque esta lluvia como que bajonea un poco a los expositores. Esta fiesta es una oportunidad para que el productor se incentive. Sí, no, la verdad que la fiesta siempre le reanima nuevamente al productor. Y creo que en esta zona nunca se va a dejar de producir sandía. Ya está en los genes de la gente de acá. Eso es como nuestro sello, nuestro... no sé cómo decirte. O sea, siempre se va a producir sandía acá. Esto nunca se va a dejar de hacer. Y sería lindo, así que podamos cada año mejorar un poco más.